¿Cómo vamos a seguir continuando? Parilla Estrellita, suéltese, es bonito. Ven y vamos para ir de presentación. Fuerte los aplausos para Sandra Ortega Méndez, María Compañada de sus padrinos y sus señores padres. ¿Continuamos? Fuerte los aplausos para la Lomísima Inseñera. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos para la Lomísima Inseñera. Parilla Amigos Caparoro, volvieron atentos. Parilla Amigos Caparoro, volvieron atentos. Ok, ahí quedó esa bonita presentación para ir con sus padres, sus padrinos y sus chámenes. Ok, a continuación sigue lo que es la coronación. Por ahí la coronación la va a coronar Ana María Zúñiga. Así para que vayan pasando por ahí al centro de la vista poniendo una sillita, lo que es esta bonita coronación por ahí por parte de Ana María Zúñiga. Ok, así para que se vayan poniendo al centro de la vista por ahí una sillita, así para coronar a esta princesa de este bonito evento de 15 años, por ahí la guapísima quinceañera Sandra Ortega Méndez. Ok. Ok, así para que se vayan poniendo a coronar a esta guapísima quinceañera. Ok, fuerte, fuerte los aplausos para la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años. Ok, así para que se vayan poniendo a la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años, por ahí la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años, por ahí la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años. Ok, así para que se vayan poniendo a la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años, por ahí la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años. Ok, así para que se vayan poniendo a la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años, por ahí la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años, por ahí la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años. Ok, así para que se vayan poniendo a la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años. Ok, así para que se vayan poniendo a la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años, por ahí la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años, por ahí la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años. Ok, así para que se vayan poniendo a la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años, por ahí la guapísima quinceañera en su coronación de 15 años. Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Todos aquí presentes Agradeciendo a la mano del alto honor que se nos otorga para oficiar este brindis Hoy es un día muy especial para la señorita Sandra Porque está cumpliendo sus 15 años Contigo por el cual, sus padres, el señor Martín Ortega Maldonado Y la señora Marisela Méndez Sánchez Sus abuelitos, el señor Emilio de la Torre Y señora Rosa María Sánchez Rodelita Eulalia Maldonado Que han quedado a su cuidado, a su querida nieta La han visto crecer, rodigándole amor, cariño y comprensión A nombre de todos ellos y de ustedes que nos acompañan En este mal evento Quiero levantar mi copa Y invitarnos a hacer lo mismo Para desearle lo mejor de la vida A esta linda quinceañera Que hoy empieza a vivir la etapa más dulce de su vida Que la misma esté pletórica de amor, cariño y sensatez En todas las decisiones que vaya a tomar Que recuerde siempre que No todo lo que brilla es oro Y que nunca se deje llevar Por un falso espejismo La juventud La juventud en la actualidad Desea vivir muy a prisa Olvidando a veces Que hay que caminar con cuidado Ya que la vida está llena de Peligros Y que hay personas que pueden lastimar Y hacer daño En lo particular Deseo de todo corazón Que a Sandra le vaya bien En todo lo que se proponga Que disfruten mucho este día Que sea muy feliz No solamente el día de hoy Sino todo lo que le resta de vida Muchas felicidades, Sandra Que Dios te llene de bendiciones Y bondades A nombre de todos los que te queremos Y deseamos tu eterna felicidad Salud Para todos Muchas gracias Y a continuación Seguen las quince A quince de ronzo A quince de ronzo Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los Fuerte los aplausos 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 Reizo padrino también el señor Joaquín de la Torre. Reizo padrino. 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 ¡Gracias! 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 Amigos y familiares Para que pasen a bailar este bonito Italiya de quince años ¡Gracias! ¡Gracias! Byrne y tenemos los amigos y familiares Por ahí de la guapitima Pinseñera, por aquí pasen a bailar este bonito Intro de hacerlo Blu ¡Gracias! 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 Por ahí son los amigos y familiares, ¡para que vayan a bailar! Este bonito hay tradicional baile de 15 años, de Sandra Ortega V needles. ¡Gracias! 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 Ok, fuerte, fuerte los aplausos quien está guapísima quinceañera fuerte, fuerte los aplausos Ok, fuerte Los aplausos Gran Aguapísima Quinceañera Ok, a continuación por ahí sigue En la entrega de su última muñeca Por su papá El señor Emilio Méndez Cuella Ok Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos En su entrega de su última muñeca Continuamos con la música Suéltale la última muñeca O le compré a mi niña el último juguete No me he dado cuenta de lo que ya creció Se acabó el entusiasmo Se acabó aquel brete A ver qué trazo papi Ahora que volvió O le compré a mi niña el último juguete No me he dado cuenta de lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo de bienvenida No sé qué está más alta No sé qué está más alta Y qué se percumó Cómo pasaron cosas En unos cuantos días Abrió maravillosa Se hizo rosa el botón O le compré a mi niña La última muñeca No me he dado cuenta Que está siendo mujer O le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se le enseñé Y ahora se pasan horas y llorras en los espejos Yo se miro de frente, de espalda o de perfil Y a veces ni me dice Papi, cuéntame un cuento Y a veces me besa Cuando se va a dormir Hoy que me dio el abrazo de bienvenida No sé qué está más alta Y qué se percumó Cómo pasaron cosas En unos cuantos días Abrió maravillosa Se hizo rosa el botón O le compré a mi niña La última muñeca No me he dado cuenta Que está siendo mujer O le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se le enseñé Ok, fuerte, fuerte los aplausos Para dar una guapísima Aquí señora En su entrega De su última muñeca Por su papá El señor Emilio Méndez Por ahí A continuación Vayan poniendo por ahí Al centro de la pista Una sillita Para que pase la madrina Por ahí de Aretes Y esclava La señora Rosa María Sánchez Para que pongan Al centro de la pista Por ahí Una sillita Ok Por allá En ese momento Se está moviendo Por allá Lo que viene siendo la madrina Poniéndole La esclava Ok Por allá Ya le pusieron Para ahí Sus aretes Verte fuerte Los aplausos Ok Ya quedó por ahí Lo que es Los aretes Esclava también Ok Por allá A continuación También pasa La madrina De anillos Y por ahí Lorena Sánchez Ok Fuerte el aplauso Eso Que se mire Que estamos de pieza En ese bonito día A ver por ahí La madrina Por ahí de Anillos Para ahí La señora Lorena Sánchez Ok Ahí quedó Fuerte fuerte Los aplausos Ok Para ahí A continuación Sigue La madrina De cadena La señora Esperanza Caballero Fuerte fuerte Los aplausos Vamos Vamos Ok, fuerte, fuerte los aplausos Por ahí esa madrina Esperanza Caballero Por ahí poniéndole su cadena Ok Ok, por allá en estos momentos estamos viviendo por allá La madrina de cadena Por allá en estos momentos poniéndole la bonita y hermosa cadena A ver por allá muchachos de seguridad Porque nos está tapando por aquí la luz Este joven, por aquí que estoy todo ciego Un poco Se le van a caer las bocinas allí, oiga A los niños que están por ahí A ver por allá muchacho que sacó Ya viene seguridad Y viene seguridad Ahí viene el toro Ahí viene el toro Eso es todo Ok, fuerte los aplausos por ahí ya quedó Todo lo que es en la cadena por la señora Esperanza Caballero También le hacemos la invitación a la madrina de votas Por ahí Jessica Espinosa Por ahí también le hacemos la invitación a Jessica Espinosa El aplauso bonito por allá con esos votos vamos a ver todo el baile Hasta que se acabe en pedazos Todo el baile Ok, fuerte, fuerte los aplausos También para que se vaya preparando por ahí la madrina de regalo sorpresa La señora Yolanda Méndez Y por ahí también viene otro segundo regalo por parte de la señora Carolina Sánchez Para que se vayan preparando poniendo al centro de la pista otra sillita más Para que abra lo que es su regalo sorpresa Ok Ok El barrio ya quedaron Ok, son las botas ¡Dios, Dios mío! ¡Dios 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 mío! Ok, ya quedaron lo que son las botas Por ahí Espuestos por la señora Jessica Espinosa ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Ok, por ahí a continuación sigue lo que es el primer regalo sorpresa Y por la señora Yolanda Méndez Cuellar Y Irineo Ok Así para que lo vayan poniendo al centro de la pista para ahí Lo que es el primer regalo sorpresa ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! debes mirarte siempre y en tu edición tu voz y cabrón me dieron demasiado ok ahí viene el primer regalo sorpresa por parte de la señora Yolanda Mendes y el señor Ireneo ok vamos a ver lo que trae el primer regalo sorpresa ok, pero ahí viene atentos para ir a los amigos de Coway para la banda a ver que es lo que trae ok vamos a ver que es lo que trae ese regalo sorpresa por ahí que es lo que tenemos en ese regalo super grandote ese regalo sorpresa por allá chiquitines me voy a navetar a la quinceañera por allá hola Paquito el saludo a Paquito creo que voy para la banda por allá me parece que tenemos las llaves de un auto de esos de control de chiquitos ok Pochito 2023 ahora tenemos por ahí a ver pequeñines a ver pequeñines para que no dejen por ahí a mi Paquito para ahí que grabe todo estos bonitos momentos de quince años pequeñines ya tenemos los globitos y más globos dulces por allá no te voy a pegar por allá pues voy a ver si alcanza uno compadre ah bueno ok chiquitines cuidado chiquitines échenle pequeñines no nos vayan a tomar poquito agua paquito vamos por allá chiquitines globos y más globos dulces para los niños a ver si le mandan un dulce para el niño de la guitarra de acá de este lado del grupo apenas estamos dando compadre ahí está delicioso ah pues ya se lo ganaron no me lo ganaron dulce ahora sí vamos a ver ahora sí ahora sí pequeñines no vayan a desconectar cuidado o sea vayan para ahí los cables ok a bien a las señoras de para atrás a las de para acá pero ya está bien ya está bien interactivo agua pero no te voy a pegar una paleta no me la voy a creer no que ya no me rimo porque es lo que pasa que mis ojos son azules y la luz de ella me encandida ok me encandida dijo mi niño a ver que es lo que viene por ahí una que es una de estas para guardar pinturas de ciudad peluche ok para guardar todos los pelucholares sí para guardar todos los pelucholares ok fuente los aplausos para Sandra para ponerle bien bonita su fiesta para guardar los labiocholares ok a ver que tenemos para ir más otro regalo más viene el iPhone 2023 es el iPhone 16 Pro Max ok con 7 camionetas que es un perfume ok pero ahí es un perfume fuertes fuertes los aplausos una loción dicen nosotros los de Ucrania ah una loción ok ok ahora vamos vamos a ver que es lo que trae ese regalo por ahí tenemos más una blusa y un pantalón me parece que comparen sí ok es una blusa y un pantalón para el día de mañana ok para que se vaya a la boda a la cedillo claro el día el día sábado 7 o es el día 7 ¿cuándo es? ¿qué día es? 7 ok el día 7 ok ¿qué más tenemos? pero ya hay en ese caso del grande nos parece que tenemos ahora se salió el iPhone ahí viene ahí viene ya lo vi ya lo vi ahí viene con 16 cámaras otra blusa ok el otro regalo trae puros dólares compadre como 5 mil como 5 mil dijo el chavo pero no es el chavo del ocho no es el vecino ok es una cartera que labra porque ahí traen los dólares que labra a ver vamos a ver que trae un paquete de calcetas fuerte los aplausos ok el que no aplauda no le van a dar pastel a ver fuerte los aplausos quieren mesa de dulces vamos a abrir la mesa de dulces a ver que es lo que trae ok es otro ¿qué es? un jeans dicen las chicas un jeans y una blusa ok ok a ver que es lo que trae más compadre por ahí va a salir el novio también ahí en la calle ajá no hace creer no hace creer no hace creer no hace creer parece que ahí viene a las crackets ¿los qué? las crackets las marías es que yo una vez dije guardia yo pensé que era un emperador me salió un maría y dije ahí salió el sombrero y una esclavita me parece que que se lo ponga de una vez ah no mejor la ruta mañana junto con el pantalón y la blusa al jeans ah con las botas más ratito un pantene provee compadre ¿qué? un pantene ay por el barote yo creo que voy a a buscar padrino para que me hagas un de este anuncios de esos de pantene ah bueno también traigo de suavidad el shorts también traigo de suavidad compadre ok unos tenis se parecen a los que compadre a ver que es lo que trae que es lo que trae más así para que también se vaya preparando por ahí la señorita Carolina Sánchez ven con el otro mega regalo todavía quedan como 10 regalos super grandotones y uno lo trae en el camión aquel dulces ahora sí chiquitines no va a haber mesa de dulces nomás para ustedes agárrense pónganse para atrás pónganse para atrás cuidado Paquito bueno acá hay uno también a nosotros a Erick no le van a pegar a Erick ok más no le tire a la cámara porque va a salir el dulzazo ahí en acá voy para la banda y va a salir en ya cayó en ya cayó ya cayó el de la cámara y le van a decir ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡una teta! y qué mala que tenemos adentro a ver ¿te parece que un chupón? así va a ratito a ratito la madrina por allá ¡ah! ¡un Gerber! tenemos un Gerber por ahí que lo preparen con una cucharita ¡ay! un jugo es caro a mí no me mira es que yo soy de cámara infragante compadre a mí nadie me mira yo casi soy el señor de los cielos a ver a mí casi nadie me mira ¿de los cielos esos de los que rebocan? sí de los que rebocan de los que echan estoco ah bueno ok dulces así pequeñines a ver ¿qué es lo que es? es un chupón ah es un chupón aviéndele por ahí a la gente que se está durmiendo aviéndele a la gente que se está durmiendo nos mandan a ver a la gente nos mandan a aventar al pequeñín del bajo sexto ah por acá el pequeñín del bajo sexto de este lado ok son los más chiquitillos el del bajo sexto y el del beige como 13 años y 11 años ¿y pico? más o menos ok ahora sí agárrense agárrense pequeñines por ahí también por ahí también fuerte 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 apagado el niño a ver vamos vamos a ver qué es lo que trae más por ahí ese regalo sorpresa por allá para que la mamá se va preparando también para que quede el recuerdo dándole el guess ok ok compadre por ahí quedó este bonito regalo sorpresa por parte por ahí de la señora Yolanda Mentes Cuellar y el señor Irineo por ahí a continuación sigue otro regalo por parte de la señorita Carolina Sánchez así para que se vaya preparando el otro mega regalo por ahí la señorita Carolina Sánchez ok fuerte fuerte los aplausos ahí por parte de la señorita Carolina Sánchez con otro mega mega regalo de 15 años para la señorita Sandra Ortega Mendes me parece que dos tres regalos más ¿es porque en el camión anda otro? en el camión anda uno y en la traída yo no vi eso ok también por allá hay un regalo especial por parte del equipo Kucha por allá estamos en otro regalo más ¿verdad? ah le va a dar la teta ah padrino por allá acércate de que el dedito ah pero por ahí le va a poner una silla sienten ahí esas piernas como cuando estaba chiquita como cuando estaba baby ok recuerda por ahí cuando era baby también ahorita Sandrita a ver si se agarra cuando usted la cargó por su primera vez ahorita Sandrita también que se agarre chichi es para que la carne es su mamá que le des un halgado que le des un halgado también que si está ahí y luego que lo ponga ahí al 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 foco para que no es que nacen con los ojos amarillos hay que ponerlo para que se le hagan verdes pero ya poquito déjame la foto poquito les recuerdo eso es todo poquito ok ya no vale falta que yo vale no vale la niña pero cuando nace ay hijita muy hijita que con pero no va a ser ella no va a ser para ahí que empiezan a inventar maldiciones y nos dicen sacó la abuela sacó no sé quién sacó la abuela sacó la tía con manos manos la tía ok fuertes los aplausos para Sandra fuertes, fuertes los aplausos ok María Condenación sigue otro regalo por parte de la señorita Carolina Sánchez ahora sí pequeñines eso es el regalo tres puros dólares pero hay cuidado chiquitines abusados porque tres puros hacia arriba agarra todos los dólares que puedan a ver por ahí pequeñines por ahí ya está paquito por ahí ya está paquito por ahí tenemos la madrina la puerta con la madrina ok 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 globos y más globos por allá eh Santrita al ratito me aguardas es un globo para el niño del bajo sexto estamos ríos estamos ríos como once años espera maestro rochi maestro lucecitas esto maestro chere maestro dulces y más dulces órale que me cayó un dólar por acá ahora padrino agarra un dulce padrino para los niños del guitarra ok no porque me duelen no porque me duelen las buenas a mí ah bueno pero a él no sí dulces y más dulces para los pequeñines ahora sí viene el pro max compadre ahora sí en ese sí va a salir el pro max ese sí va a salir el pro max el 14 pro max con 18 cámaras no 21 mejor que en la bodega correrá ándale ok ok a ver qué es lo que trae unas pinturas ah o no sé qué sea creo que sí son pinturas maquillaje son de jafra ok unas brochas unas brochitas es que no sabemos cómo se llaman eso nomás le decimos brochas ok otros se llaman pinceles o no sé ¿verdad? es ah es una no sé como luces ¿no? algo así unas luces ok pintándose no que me quiero pintar rosa le ponemos rosa ok otras brochitas por si se les acaba una me mete con otra brocha ok unas pestañas pestañas que ande más guapa ese es el primer regalo compadre vamos a buscar esta cuando nos casemos de madrina sí es que da un día dos regalos ¿dónde anda la madrina? a ver acá está acá está presente pero acá con la hija también quiero que me vaya de madrina cuando yo cumpla mis 15 años ok 30 y más 70 y más no se me duermen no se me duerman Se vaya entrenando para el ramo, cuando ellos se casen. Ahorita viene la quinceañera, ya después viene la boda. Y luego la tornavola. Vamos a ver qué es lo que trae. Ese regalo, sorpresa. ¿Es una plancha de pelo? Es una plancha de pelo, ok. Hay que agarrar gane en diciembre. Porque nomás las mujeres en diciembre se planchan el pelo. Ahorita ya en enero, febrero, ya lo traen para todos lados. ¿Qué es eso? Ok, unos tedis. Ah, unos conves, compadre. Son de esos de llantito de tractor, compadre. O para ir a tumbar caña. Ay, padre. Bueno, compadre. Tumbando caña, tumbando caña. Tumbando caña. Dijeron los dos carnales, y hasta las cañas. Pero no salían tierra del naranjo. Ah, que sí. ¿Otros? ¿Bags? ¿Son unos bags, compadre? Poniendo bolsa ya como ná. No, 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 no. Ya para las dos, no querían saber nada, compadre. En trozado de los cachetes. Ok. ¿Una Nike? ¿Qué es un suéter Nike? Una blusa Nike. No, es un suéter. ¿Qué? Dijo, Javier. Un suéter de los que dicen Nike. O que se vinieron los dólares, chiquitines, bonita. No, que no salían los dólares. No, no, no. Pero es para las quinceañeras, chiquitines. A ver, estírele. 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 Siempre luchones, compadre. Con eso vamos a ir hasta Dubái. Sí, vienen que a cinco también, compadre. Es la calle. Dubái. Así se llama la calle. Así se llama la calle. No creo que vamos a ir a Dubái. Está allá por China. La calle que sigue después de Dubái. Y sí, compadre. ¿Ya fue todo? Es todo. Fuerte, fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos para Sandra. Ok. A continuación sigue lo que es la mesa de Dubtes, Orras y Pequeñas. ¡Correle, córrate! Ok. Ahí fueron partes de la quinceañera. Y le doy las gracias a todos sus padrinos y familiares que la apoyaron para hacer posible sus quince añitos. Para ir fuerte, fuerte los aplausos. Y para una guapísima quinceañera. A ver. Ok. Ahí quedó. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy es el más duerzo. Ay, ñe, ñe. Y cómo le vuelen a esa noche. Báile, 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 bonito. Ay, ñe, ñe, ñe. Y dónde van las chicas y los chicos. Póñame por ahí el chambelán. Que no se me duerma el chambelán. Y cómo le vuelen a la quinceañera en esa noche. Y qué bonito le baila Sandra Ortega Pérez. 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 Y qué bonito le baila Sandra Ortega. con otro bonito guapaco, lo decimos adiós y no hasta pronto gracias, esto fue la música presente de Diamante del Norte, agradeciendo también a la familia Ortega Mendes, a la guapísima quinceañera, mil felicitaciones, para ella que se la esté pasando lo mejor, disfrute bonita su fiesta, se llama El Reparo dice. El Reparo dice. Y se baila, y se goza. Y a partir de la bomba, y a partir de la bomba, y a partir de la bomba. A las familias que nos acompañaron que viene la comida, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!